Desde el 15 de julio, en Colombia, empezará a regir la Ley 2101 del 2021 que reducirá las jornadas laborales semanales a 47 horas. Esta medida, liderada por el expresidente y exsenador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, busca aumentar la calidad de vida de los y las trabajadoras, ganando así mayor rendimiento laboral. Asimismo, las jornadas de trabajo seguirán reduciéndose año tras año hasta llegar a 42 horas semanales en el 2026. ¿Cómo se implementará esta ley en el país y cuáles serán sus consecuencias? Hablemos a fondo de esta noticia. La implementación de la Ley 2101 del 2021 garantiza todos los derechos de los y las trabajadoras. Por ende, el salario y el pago de las horas extras no podrán reducirse. Tanto empleadores como empleados tendrán que ponerse de acuerdo en cómo distribuir las horas entre cinco y seis días de la semana, garantizando un descanso. La social área laboral de Brigad Urutia, Carolina Santos, clarificó que toda empresa que no cumpla con lo mencionado anteriormente podrá ser sancionada por el Ministerio de Trabajo. La persona a la que se le incumplan sus derechos laborales podrá acudir a la justicia ordinaria laboral y denunciar. La ley tendrá excepciones. Por un lado, con los jóvenes entre 15 y 17 años autorizados a trabajar, que ahora solo podrán tener jornadas diurnas hasta las 6 p.m. de máximo 6 horas diarias y 30 semanales. Por otro lado, los mayores de 17 años deberán acatar jornadas de 8 horas diarias y 40 horas semanales hasta las 8 p.m. La reducción de horas laborales sí podría tener un impacto económico en las empresas. Precisamente, el presidente de Fenalco, Juan Alberto Cabal, manifestó que existe la posibilidad de que el costo de la nómina se eleve actualmente un 2% y que para cuando se alcancen las 42 horas laborales por semana, este aumento llegaría a un 6%. Respecto a la implementación de esta ley, Fernando Nicolás Araujo afirmó que la reducción de la jornada laboral es una reivindicación histórica con el propósito de lograr mayor tiempo en familia. Cuéntenos en los comentarios si cree que la ley beneficiará a los y las trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!